Vámonos ahora sí, ya estamos listos y preparados con Gaby Gaby y Jorge. Adelante. Muchas gracias, mi Ceci. Pues bueno, para toda nuestra gente, ya saben, ya está aquí Gaby Gaby, nos escribe. Vámonos directamente. Claro que sí. Anabella Encastro, doce de julio del noventa y cuatro, perdón. ¿Puedo entrar a la escuela que ya hice mis trámites? Bueno, aquí dice que traes mucha incertidumbre. Definitivamente tienes que ponerte en positivo porque tú piensas que no vas a entrar. Aquí te esperan noticias y probablemente podrían ser buenas, pero tú dices que te fue mal en el examen o si no te va a ir mal, hay que estudiar, amiga. Luz Carrillo, doce de diciembre del setenta y cuatro. ¿Por qué Luis Arturo no me marca? ¿Lo hará cuando se dará algo bonito entre nosotros? Bueno, Luz, aquí te espera un cambio en tu vida, un cambio radical. Definitivamente te espera el amor, sin embargo, no sé si es de la persona que tú deseas. Aquí te veo tus emociones encontradas. Tu guía espiritual te dice que tendrás suerte, estarás de mucha suerte también en cuestión de dinero. Y debes de tener cuidado de no hacer caso a lo que hablen de ti. Ángel Rodríguez, veintitrés de abril del noventa y cuatro. ¿Cuál es el mensaje general? Mira Ángel, debes de tener cuidado, la gente a veces te quiere dañar, está enojado contigo por algo, tú sales adelante, te veo con energía, te veo con buena vibración, te veo también noticias de familia para bien. Aquí vas a arreglar algún asunto con alguna persona que traes un pendiente y te veo fiestas, te veo lo suficiente, qué barbaridad y también vas a, como que vas a estar unos días en reposo. Seidy Verdín, quince de novio en el setenta y seis, ¿se arreglarán los problemas con mi pareja? Mira Seidy, aquí las cartas dicen que sí se pueden arreglar, Dios quiere que ustedes se unan, definitivamente él se porta mal contigo, sin embargo, es una persona que te quiere, te busca, te piensa, te necesita y también tiene, hay una persona del pasado que a él le ha movido el tapete, como dicen este, por eso le está en duda. Mario García, quince de octubre del noventa, David solo está interesado en mí o quiere algo más? Bueno, aquí las cartas dicen que a David le gusta manejar toda la situación y ser como el número uno, tú te sientes muy atraído por David y no has tenido comunicación, pero tendrás comunicación de él, por supuesto, se va y viene, se va y viene, es como un ir y venir que no acaba, ¿sí? Tu guía espiritual te dice que seas fuerte y que tengas bastante comunicación y no peleas. Mónica Aceves, 10 de noviembre del 2001, ¿cómo me irá el próximo año? Mira, Mónica, aquí las cartas dicen que tú has tenido una mala racha, pero hay cambios, hay un cambio que dejas todo lo malo atrás y sales adelante, te sorprende la manera que sales adelante de todos tus problemas, aquí te veo mucha gente que te apoya, te quiere y la carta del dinero, la abundancia, lo más importante es que arreglas una situación de familia que te tenía un poco desesperada. Sonia Ortiz, 30 de septiembre del 88, ¿tendré un bebé el próximo año? Las cartas dicen que naciste para tener familia, has tenido algunos contratiempos, pero tú naciste para tener familia y la tendrás, hay que visitar solamente al doctor, aquí también te veo, te veo también noticias de alguien que te pide ayuda, alguien que te aprecias y que vas a tener que ayudar. Alexander Méndez, 8 de mayo del 75, ¿viajaré pronto? Aquí las cartas dicen que esta persona es demasiado abundante, inteligente, tenaz, sensible, aquí hay una persona que lo acompaña, tiene también su guía espiritual, dice que tiene que bajarle a su volumen del carácter, porque a veces es así como cambiante, sin embargo le espera triunfo y bastante abundancia. Mariana Sandoval, 15 de febrero del 68, ¿en general cuál es el mensaje? Las cartas dicen que esta persona es triunfadora, esta persona es como muy decidido, está decidido a algo, algo que va a cambiar, algún problema que va a dejar atrás, definitivamente lo malo hay que dejarlo atrás amigos, veo cambios también en tu vida para bien, sin embargo te cuesta mucho trabajo decidirte o dejar a una persona que necesitas dejar. Marisol Gutiérrez, 12 de diciembre del 90 en general. Mira Marisol, aquí las cartas dicen que te espera dinero, te espera también arreglarás muchos problemas, debes de tener también cuidado con un robo y hay como alguien de la familia que viene y hay una unión como muy bonita también con una persona que te quiere mucho. Muy bien Gaby Gaby, ¿dónde te encontramos? Claro que sí, en el 33, 11, 76, 51, 17 y recuerden mis redes sociales solamente todo pegadito, Rica Gaby Gaby. Rica Gaby Gaby, ahí te encontramos. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias Gaby Gaby. Gracias.